Esta mujer ha llegado hasta las instalaciones de Lace Televisión en busca de la solidaridad de la ciudadanía de Barranca Bermeja luego de perderlo todo cuando un incendio acabó con su vivienda ubicada en zona rural del municipio de Yondó en el departamento de Antioquia. Los hechos sucedieron porque tengo mis hijos estudiando, dos niños estudiando, una niña de 13 años y un niño de 7 años. Ellos siempre tienen que madrugar a las 4 de la mañana. Entonces ellos prenden la velita en la pieza y en ese instante yo también iba a poner una reunión. Y como me tocaba caminar una hora, yo dije me voy a ir mejor en el Johnson con los niños para no echarme la caminada. Entonces en ese instante nadie nos dimos cuenta que ahí quedó la vela. Cuando nos llama una vecina de la otra área del río, nos avisó, ya nos avisó, fue como a las 9 de la mañana. Cuando fuimos ya prácticamente no había nada que hacer porque ya se había perdido todo. Este es el estado en que quedó la humilde vivienda luego de que al parecer por un descuido de una vela encendida y olvidada por ella y sus hijos provocara la tragedia. Pueden comunicar al número 321-421-3329, ese es mi número de teléfono, o al 313-824-4563. Les agradezco que me colaboren, mire que es muy feo uno perder esa cosita uno con sus hijitos. Entonces les agradezco que me apoyen, que me colaboren para mi casita, en lo que me quieran también colaborar para mis hijos. La mujer y su familia danificadas acuden ahora a los buenos corazones para poder reconstruir lo que perdió en esta conflagración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!